Mi hijo, en mi casa hay muchos perros. Ahí es que ese perro está bien, en mi casa. Yo amo, yo bendigo los perros, los he de comer. Mira, yo cuando cumplo años los perros van a mi cama saludando. Diría que sí, yo se los cuido en el nombre de Jesús. Yo tengo perros aquí, mi hijo, hasta 85 mil pesos, que Dios me los ha regalado. Y aquí está, mi hijo. No, no. Yo soy su comida, su leche, en el nombre de Jesús. Tranquilo. Puedes tener confianza conmigo, mandamelo. Mándame a este perro, pues. Si usted quiere, yo se lo enseño. Déjame decirle que me manda una foto del perro. ¿Qué usted dice? Y además, mi hijo, que todos los perros son de Dios. Todos los perros son de Dios. Amén. Le dijo a Adán que le puse a nombre a todos y Adán le puso un nombre perro. Entonces, todos los perros son de Dios. La gloria de Dios. Está bien, espérese, que le están tirando una foto. Ella le está tirando una foto, me la van a mandar ahora. Déjeme decirle que me mande la foto. Sí, ese perro es actor, lo usan en películas y eso. Me mando una foto del perro para yo ir familiarizándome con él. Pues, cuando lo que le he ido por la foto, va a ir. Enciendome a mi hija también, era lo más animalito. El Señor reprenda al diablo, varón. Pero yo le dije a usted que todos los perros eran de Dios, pero se decapó uno y se le fue a Dios. Ese es de Dios, varón. Ese es del diablo. Que el Señor reprenda. ¿Cómo yo tengo una cosa así tan fea en mi casa? Pero no, a mí Dios me llama a libertad. ¿Cómo yo tengo ese perro al equilibrio en mi casa? Con todos esos perros tan bellos y tan hermosos que Dios me ha dado. Pero Dios vendió a todos los perros. Pero cuando llegó ahí, como que fue una maldición que le echó. No, varón, reprende al diablo. Y diga ella, ¿qué mando a otra gente que cuide a ese perro? Señor, reprenda. Y no, no, no. No, no. A Jesús. No, no, no. Ahora vamos a ir llevando para que Dios le suple a otra persona. Yo no puedo tener ese perro. Pero demasiado feo. Se puede hacer el escapó a Dios cuando iban a vender si los perros. Pero, hijo de Dios, dígale a ella. ¿Qué dije yo? Mira, dice la pastor Barrucandela. Que ella va a orar para que Dios le suple a otra persona. Porque yo, varón, dice. Pero, mire. Eso, no. Señor, reprende al diablo, varón. Yo en mi casa iba uniendo todo el tiempo, varón. Y echándole aceite. Y cancelando al diablo. Yo me meto a un demonio en mi casa, varón. Por eso es un principado. Viene a enfrentar demonios. No, no, varón. A mí Dios me hizo libre. No, no. Ahí no hay misericordia. Usted ve. Yo digo que yo ahora hago para que Dios le dé a otra persona que quiera. Pero pueda 20 mil, 25 mil. Y yo no me encargo de eso, ¿no? No, no, no. Aleluya. Siéntate a Dios, no, no, varón. Yo no me atrevo a eso. Pero así yo para siempre. Amén. Usted sigue tirando para adelante. Que yo sigo orando aquí para que Dios le supla. Pero eso no va para mi casa. No, Jesús. Mira eso de frente, varón. Puedo dar miedo. La gente viene a mi casa a saludarme. Para todas las bendiciones. Que eso de frente se van a volver, varón. No, varón. Dios me hizo libre, hermanito. De que usted hablando que Dios le suple a otra gente.